Muy bien, buenas tardes a todos, o buen día o buenas noches. Este sería el taller de enseñanzas públicas en español correspondiente a la KFSSI el lunes 17 de junio de 2019, el curso número 19. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, Yezda, buenas tardes. Buenas tardes desde Portugal. Manuel de Jesús, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo te va al huerto? Muy bien, lo espero. El día 29, espero una visita por lá. Ah, irá a estar perdón. No, 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 no. 100 kilómetros arriba. Muy bien. John, ¿no tienes nada que contarnos? Tengo un dolor de cabeza que me está partiendo el mate, pero bueno. Eso, por ahora, te voy a ir coordinando mis pensamientos. ¿No hay nadie inspirado hoy? No, escuchamos lo que ha dicho Ursula, que hay algo muy interesante. A ver si nos cuentas algo. Bueno, muchas cosas. Aquí está el señor Diego, que está resongando porque dice que no se plantan los repollos ahora en verano. O sea, él tiene modo muy provenzal de hacer las cosas. Y dice que, claro, los otros que vienen aquí no están acostumbrados aquí. Pero bueno, cada uno, él tampoco, no captó nada del plasma todavía. Así que no es muy simple, digamos, de poder compartir. ¿Qué problema va a tener para plantar allá en Zeus la remolacha y todo el resto? Sí, eso son. Mira, yo ahora dejo estar, cada uno hace sus cosas. Yo sigo con las mías, es decir, las mías desde el oasis, la gestión del oasis, con el alquilado de los cuartos. Con muchos chicos. También el sábado les puse en la página Plasma Provence, se los presenté. Chicos divinos, 3, 20 y 40 años, muy talentuosos. Hemos conversado mucho y están muy interesados en el oasis. O sea, la idea es que vengan a adherir a la asociación y la gestionaria, digamos, oficialmente, para poder empezar a hacer reuniones, conferencias, animaciones. Para las personas de edad también, que ya había el presidente, el amigual de Jean Pierre. Así que bueno, dentro de un mes tendré un auto, como podrán ver en las fotos. Así que eso va a facilitar mucho las cosas, así, por ejemplo, para ir al mercado. Y no es solamente ir, pero es volver cargada con cajas. Así que bueno, eso hay que organizarlo poco a poco. Bueno, hace un poco más de dos meses que estuve acá. Así que las cosas ya fueron muy rápidas. Y bueno, hay que acostumbrarse. Tengo bastantes reservas ya para este verano. Así que bueno, las cosas van a ir muy bien y tengo muchas lindas aberturas. Y como es importante saber, es que acá el oasis Provence tiene que tomar raíces en el lugar. Y raíces para poder difundir el plasma, como cuánto las puertas se abran, ¿no es cierto? Para el entendimiento de los otros. Porque acá hubo algunas personas que, bueno, tuve esos dos jóvenes. Bueno, el plasma les he hablado, por supuesto. No sé si habrá filtrado algo en su conciencia, pero bueno, se fueron con dos vasitas de congans. Les expliqué lo que era, que no sabían que hacer que lo pongan a la mesita de luz. Y después cuando se enteren y aprendan un poco, porque la historia es aprender, ¿no es cierto? No es solamente una receta, hacerla y no, no basta. Y ya con lo que hemos aprendido hoy en el privado, que estuvo excepcional. Es decir, es la revisión del 194, donde explica lo que es un oasis. Así que les puse el link. Ustedes miren, escúchenlo. Creo que la traducción debe estar hecha en el wiki. Y bueno, el oasis es muy importante. Pero es nuestro oasis, es nuestra fuerza de vida, es nuestra creatividad y nuestra alma. Después, claro, que uno puede ser material, puede ser muchas cosas. Pero como lo explicó hoy, lo más importante es el trabajo del alma. Estamos en la escuela del alma y con eso vamos a poder crear lo que deseamos. O sea, si queremos ser un oasis que les confeja a todos, por más pequeño que sea, o grande, bueno, crearlo, ¿no? Porque lo importante es la intención, es la fuerza con la cual se crea, se realiza y se logra. O sea, cuando ustedes ven los que están utilizando el plasma, como Tom Salas, como Gianni, como tantos, ¿no? O sea, en Kenia, en Argentina hay algunos ya, y en Romania cada vez más. Y por todas partes están creciendo. O sea, estamos tomando conciencia ahora, y lo hablamos mucho con Carolina, los privados también, y me deseo de hacer un oasis mundial, universal, para poder justamente elevar todas las conciencias de todas las personas tan diferentes las unas a las otras. Y lo más importante es poder no solamente distribuir la comida que comemos, que ya comemos cada vez menos, y acá estoy en un régimen, en banana, huevos, más o menos monodieta, pero bueno, es sobre todo poder tomar conciencia de todos los aspectos naturales, las plantas, los animales, la tierra, los minerales, y todo eso es un conjunto de nosotros mismos. Lo hemos creado, somos creadores, y eso es lo más importante para tomar conciencia, que responsabilizarse en todos sus actos individuales, y que es a partir del individual que vas a crear la totalidad. Muchos están todavía con arrogancia y peleándose, no vale la pena, es tiempo perdido, energía pero perdida. Hoy hay que unirse, hay que trabajar juntos, hay que crear juntos, y para crear juntos, claro que siempre el más reciente, el más nuevo, que va a inspirarse del más experimentado, que es el que se convierte muchas veces en el profesor, porque tiene más para dar que la mayoría, porque bueno, aprendió más, y tiene más experiencia. Es lo que estoy viendo, que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas, por ejemplo ahí en el negocio bio había jóvenes maravillosos, buenos jóvenes también, que no conocen el plasma, no conocen muchas cosas, pero conocen muchas otras, y están especializados en algo, y sobre todo es gente linda, gente buena, gente sana. Claro, ya para estar clientes y participar en una manifestación en el negocio bio, bueno, ya uno tiene que tener una cierta conciencia, ¿no es cierto? Y el dueño que algunos conocieron, Silvan, que está en las fotos, bueno, él es de Córcega, y bueno, es bio y local, o sea, toda la parte local, como cada uno tiene su local donde vive, el local de ustedes, muchos que estuvieron aquí, pasaron un tiempo, pero bueno, el local de ustedes es ahí donde viven, y ahí es donde tienen que crear ustedes lo que sea, un oasis, la conciencia, aprender, y ahí, a partir de ahí, de esa toma de conciencia profunda, bueno, crecer, y sobre todo, activar la comunicación entre nuestras dos almas, o sea, el alma física y el alma espiritual, solo el alma, como quieran llamarlo, que es una, o sea, es una dentro de la otra, pero lo que hay que saber es que la física está dentro del alma, puesto que la ha creado a su imagen, y eso es muy importante, porque tenemos mucha fuerza, tenemos mucho conocimiento, por algunos, empezamos con la fundación ya hace años, que estamos realizando algo, aprendiendo, y diversas cosas, en lo que fuera, en informática, en agricultura, en nutrición, en electricidad, en apicultura, en lo que sea, y bueno, y ahora estamos juntando todo nuestro conocimiento para formar una totalidad, pero lo más importante de esa totalidad es la paz, sin la cual nada se logra, y la primer paz es individual, adentro suyo, ya no más agitaciones, ya no más peleas, eso ya pertenece al mundo del cual vinimos, y que es una matrix que nos aplastó un poco, ¿no? Y como están aplastando todavía, con todo lo que está sucediendo, pero ya se terminó, porque mucha gente sabe que no hay que vacunarse, que el cáncer se cura diferentemente, y que la agricultura actualmente es un desastre, y que, bueno, están, están volcándose en el biológico, el biológico es la naturaleza, ¿no? Y hay mucha gente realizando talleres, con esto, con lo otro, y bueno, que hagan, que es maravilloso todo lo que están haciendo. Y también mucha gente, que acá en Francia son bastantes campeones en eso, con una arrogancia, como yo los llamo muchas veces, cocoricó, así, ¿saben por qué el gallo es el animal simbólico de la Francia? Ya se lo dije una vez, porque es el mismo que canta con los pies en la mierda, o sea, en los problemas, ¿no? Acá estamos con unos problemas terribles, como en cada país, no hubo apagones, como en la Argentina, en la América del Sur, pero otras cosas. Pero también se siente que hay un gran cambio, y el cambio no vendrá de afuera, el cambio viene únicamente de adentro, de la individualidad, que cada uno manifiesta con responsabilidad en cuanto a su conciencia, y que es la conciencia, la conciencia es lo que uno conscientemente conoce y aprende, porque la conciencia va cambiando, va progresando, y ese es el trabajo de todos nosotros, es de elevar nuestras conciencias a nosotros, para poder impulsar todas las que nos rodean. Y son muchas, entre los vecinos, acá no tengo más muchos vecinos, pero continuamos a dar el ejemplo a los hijos, a los amigos, a la familia, a los padres, y bueno, es vuestra actitud que hará que las cosas cambien. Y después pueden creer lo que deseen, un gran oasis, un pequeño oasis, las flores, todo va a realizarse, si lo desean y si lo hacen con amor. Gracias. Doy la palabra a otra persona, a Taroni, que tiene la salud que contamos. ¿O tal vez otro? Maci, Miriano, ¿qué nos cuentas de tu tierra natal? Hola, buenas tardes. Nada, ir regando los tomates. Nada, el trozo ya ha empezado a salir. Debería de ser bueno, creo, en esta tierra tan seca, tan árida. Y nada, la cosa va evolucionando, vamos a ver, estoy preparando material para preparar más gans. Y ya, de lo que se ha plantado hace un par de semanitas, pues ya saliendo cositas. Voy a esperar un poquito más para resolver algo más, porque ahora solo hay ojitos pequeñitos, no es que haya mucho. Y nada, aquí, quedando para adelante con el plasma, preparando plasma para echar las paredes, enganchando pelotitas de ping-pong todo al alrededor, en los árboles, llenas de plasma y de gans. Eso es lo que estoy haciendo. Muy bien, muy bien. Y hice pan y se me jodió todo, porque lo dejé fuera secar y no estaba aquí y cayó agua, así que se me mojó todo. Voy a volver a hacerla mañana, voy a preparar otra vez pan. A ver, el tiempo ya no da agua, así que no me debería de pasar lo que me ha pasado ahora. De los hoyos donde he sembrado agua aún no sale nada. He hecho, en tres hoyos, he hecho tres, tres y tres en diferentes sitios del campo, pero por ahora no sale agua. Ya veremos adelante. Hablas del agua, ¿no? Sí, sí, de lo que sembré agua, sembré agua, sí, a perder agua. Según, como lo hacían, tarda bastante, no es muy rápido. No, no, bueno, los hoyos están ahí, están todos ahí, por eso que digo, ya veremos más adelante. No lo sé, no sé si es una cosa rápida o si tarda mucho, tampoco lo sé. Yo lo he intentado. A ver, si funciona, seguro que os diré algo. Os grabo un vídeo, enseguida lo juego. ¿Enseguida? ¿Enseguida? ¿Hacer el gans con esa agua? Demora... Claro, claro. Demora cerca de uno, uno año. ¿Un año? Sí. Pues, mira, hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo. Y tú mirabas el aferro ya, a ver si salía. Sí, sí, yo voy a ver todos los días. A ver si está un poquito húmedo, si está, cómo están las piedras y todo eso. Sí, yo todos los días voy a ver. A ver. A ver si tarda un poquito menos que un año. Atención está, que salga ya. Así que ya veremos. Y pues, nada más. Eso es lo que os quería contar. Muy bien. Nada, muchas gracias. Nada, a vosotros, a todos. Ah, sí, otra cosa. He puesto... He cambiado la rueda, el neumático del scooter y le he echado CH3. Y como dice... Y como dice Gianni, experimentarlo, porque hay que experimentarlo. Hay que ponerlo, hay que poner CH3 en las ruedas de los coches. Donde se debe experimentar bien es en las bicicletas. Porque el esfuerzo es uno personalmente y ahí lo debes notar. Sí, en las bicicletas era mejor para lo que, digamos, el esfuerzo que uno hace. Pero es que en un vehículo normal a motor lo notas también. Aparte que yo ya lo tenía... Mi scooter ya lleva de todo, ya ha puesto. Pero en todas maneras, poniéndole el tren en las ruedas, pues se nota más ligero aún. Y hay que acelerar aún menos, porque yo ya he acelerado bastante poco. Pero ahora con eso acelero aún menos y la mano no pierde potencia. En las subidas también, tira para arriba. Muy ligera, muy ligera. Y yo te lo has puesto aflojando la rueda y poniéndoselo por dentro, ¿no? No por la válvula. Tenía que cambiar el neumático del scooter. Así que fui al taller y le dije, mira, me lo puede cambiar. Y antes de inflarlo, pero tendré que echar ese líquido dentro. Así que antes de ponerle la válvula, si por favor me avisa. Así me... Nada, me cambia el neumático, viene ahí y de la misma válvula... Ellos tienen una llavecita para quitar la válvula. De la misma válvula, antes de poner la válvula, pues me dejó poner el CH-Trail. Luego él puso la válvula y le echó la rueda. Y así, que quiero hacerlo también, la rueda delante. Y esta tarde, no, esta mañana he pasado por el taller y le digo, a ver, una llavecita de esta que tenéis vosotros para desmontar la válvula. Y el jefe viene y me dice, toma. Y me dice, te la he regado. Pues muy bien. Porque así lo voy a hacer también a la rueda anterior. Y a las cuatro ruedas de un colega, del coche de un colega, le vamos a echar también. Muy bien. Pero ya tengo la llavecita. Dime. Que ya nos contarás tu experiencia. Sí, sí. De todas maneras, ya tengo las llaves. Así que voy al distributor, donde se puede hinchar la rueda. La se deshincha, se quita la válvula, se echa dentro, se vuelve a montar la válvula y se vuelve a hinchar la rueda. ¿Y qué le pones? ¿Cuántos centímetros? Yo le he puesto quince. Quince ml de CH3. En la trasera. Y en la delantera, mañana probaré con diez. A ver, para dejar una diferencia entre la delantera y detrás. Y ya miraré a ver qué pasa. Si va aún mejor. Mañana además tengo que ir a Castellón, así que haré unos cuantos kilómetros y miraré la gasolina también. ¿En la gasolina también has puesto? Ah, sí, pero en la gasolina yo son años que pongo ya. En la gasolina yo, en el scooter tengo bobina back montada. Tengo tubo de plasma montado en el tubo de la gasolina. Luego tengo un capacitor en el cable de la aguja. Luego tengo una bobina de un magra conectado a la batería y conectado a masa. Luego tengo dos pipetas que indican hasta el motor. Unas pipetas de esas hechas con cable nanorecubierto dentro de un contenedor con plasma líquido y todo. Dos de esas. Y me gustaba solo ponerlo en la rueda. Y ya está. Y ahora está en las ruedas también. ¿En la gasolina qué le pones? ¿CH3 también? ¿CO2? CH3 con un poquito de CO2. Pero la mayoría CH3 en el scooter. Al principio en gasolina le echaba CO2 solo. Luego empecé con el CH3 y me dio un mejor resultado. Así que le pongo un poquito más. Le pongo... A ver, un depósito aquí son 6 litros. Le pongo 10 ml en unos 8 de CH3 y el resto de zinc CO2. Y GANs también un poco, ¿no? Sí, no. GANs a punta pala. Más GANs que plasma. ¿Sí? ¿Más Emiliano? Sí. Más Emiliano, vas a lograr que tus caballos sean pura sangre. No lo sé. Por la hora, mira, ese scooter tenía el problema de la batería. A ver, no sé, no funcionaba ya. Esa misma batería. La cogí, le puse... Dentro de la batería le puse zinc CO2 con un poquito de CH3. Y la puse en marcha con el pedal. Me fue a dar una vuelta. Me paro. Así, no sé. Me vino de darle al botón. Me dio el botón y la batería se puso otra vez a funcionar. Eso ya hace cinco años. Y son cinco años que sigo con la misma batería. Que ya la llevaba por perdida yo. Ya la llevaba por perdida. Pues hasta ahora no tiene ningún problema. Y a veces que me dejo la llave ahí encendida, pues por la mañana no se pone en marcha. Le doy al pedal. Hago pues como un par de kilómetros. Y luego le doy, la apago. Por la enciende otra vez, ya con el botón. Ya no se para de darle al pedal. Se vuelve a caricar muy rápidamente. Hay tanto gas alrededor que ya... Sí, claro. Te van a correr los fabricantes de la batería. Porque una batería de moto más de un año no dura. Pues mira, son seis años que voy a la misma. Que ya tenía sus dos o tres años. Ya tenía esa batería. Te digo que ya estaba... Iba a cambiarla. Iba a cambiarla. Y luego empecé a hacer gas y esto. Vi un vídeo de un italiano que puso dentro de la batería. Y le... Think CO2. Y la batería le iba. Así que dije, pues mira, vamos a probar. Le eché. La abrí. Le eché dentro. Y sí. Ningún problema. Y a la de los coches le hago directamente el agujero con la... Con la seringuilla. Le hago el agujero. Ya que no se pueden abrir. Si miras bien, detectas el tapón. Le haces el agujero. Le metes dentro gas con plasma. Y luego con la pistola en caliente, de esa desilicona caliente, pues le tapo otra vez el agujero. Y hay batería que no iban. Que hay que funcionen. Y también lo mismo, ¿no? CH3 y CO2. Sí, sí. Y la energía... Últimamente he utilizado mucho CH3. Muy bien. Bueno, pues no se han filtrado. Si le llegan a poner deuterio, levanta vuelo directamente. Sí, sí. A eso vamos, ¿no? Es un poco peligroso con el deuterio. Sí. Por eso he dicho que lo primero hay que ponerlo en la bici. Como Víctor sabe. Porque si tú ves la interacción que tienes con lo que pones dentro de las cámaras de las ruedas. Ya después, cuando pones en el coche, no vas a necesitar mucho. Un poquito. Ok. Bueno, adelante, ¿eh? Pero, Gianni, entonces danos un poco de detalle. Porque tampoco, si no sabemos qué podemos esperar... Es una sorpresa, hay que experimentar. Hay que experimentar. Uno no puede contar lo que prueba cuando está en un vehículo que está lleno de plasma. Hay que hacerlo para experimentarlo. A mí me pasó en una estación de servicio, cargando combustible en la moto, me tildaron de loco. ¿Cómo iba a poner agua dentro del tanque en afta? Digo, sí, ahora voy a hacer 700 kilómetros hoy. Y bueno, perfecto. He esperado un poco porque tuvimos una experiencia maravillosa con tres almas. Bueno, uno se llama terapeuta, es vidente. Otro tiene otras caridades y están con las terapias alternativas en la humanidad. Y es maravilloso que es un terapeuta que va a reunir todos los, digamos, las almas que trabajan también para eso. Y como hoy es el Día de la Agricultura, cuando llegaron, tenía en el suelo hojas de flores. Que he cortado para traer algunas flores para hacer lo que hacemos. La sustancia para limpiar y otras cosas. Y mirándolo, cogiendo del suelo, ha dicho, pero ¿de dónde ha salido eso? Y tocaban las hojas del suelo y decían, son maravillosas. Y así hemos empezado a hablar de los oasis, que son oasis. También han mirado todo. Y decían, hay una energía aquí en el laboratorio. Y así que fueron unos cinco horas, casi cinco horas, de hablar, mostrar cómo se hace una bobina, la interacción, por qué se hace, cómo lo hacemos, por qué sin LED. Y querían más y más y más. Y por eso tuvimos que arreglarnos un poco, porque el encuentro fue muy fuerte. Y claro, cuando pude sentir la energía, hemos hecho también, hemos mostrado a un chico, lo más joven, que me parece que tiene veintiún años, cómo puede sentir los campos utilizando tres imanes. Y han dicho, wow. Y sí que hay pocas palabras. Así que voy a escuchar a alguien, porque mira, tenemos también a Mercedes, a María Ruiz, a Manuel. Y así, después vamos a contar, John, también, con lo del deuterio en la bici, en el coche. Pero de momento, por favor, queremos escuchar nosotros un poquito. Y gracias. A ti, Yanni. Bueno, voy a hablar yo, porque después quiero escuchar. Y no tengo, la verdad, he puesto en marcha un cuo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me oí? Didi. ¿Sí? Sí, sí, Didi. Ah, no. No, como ya di las buenas tardes antes, pues me sorprendió ahora. En fin, bueno, que no tengo ninguna novedad importante, no tengo... Estoy contenta por los adelantos de la agricultura de Castellón. Deseando escuchar a Yanni, me encantó todo lo que habló Úrsula. Siempre es emocionante. Siempre es emocionante esa postura que siempre nos recuerda el camino. Y nada, que he puesto en marcha un CO2 natural, sin pilas, sin nada, sin led. Me ha salido precioso. Está ahí fabricándose. He sacado algún frasquito ya. Y he puesto ayer un cuo también al natural, porque los compila y oxígeno para el campo. Y ahora ya llevo mi calma. Y después, pues, me costó mucho aprender a hacer los muelles del alambre de cobre. Me costó muchísimo. Llevo mucho tiempo peleando. Y el otro día estaba toda contenta porque me salieron, ¿no? Y resulta que me lío, me lío, me lío. Gasto metros y metros y metros de cobre. Y al final los hice en el sentido contrario a como tenían que ser. Y ahora estoy rompiéndome la cabeza. Reutilizar todo ese cobre en el sentido que debéis. Porque ayer ya los hice con el sentido adecuado. Un gran fallo que tuve fue la emoción. ¡Ay, qué bonitos quedan! ¡Qué preciosos! Resulta que iban todos a la vez. Lo hemos tenido todos, no te preocupes. Ah, sí. Es que me he quedado. Y ahora estoy dándole a la cabeza a ver cómo puedo hacer. Y no sé si meter el muelle dentro de un molde de otra varilla. Enganchar el cable, lo que queda liso. Y volverlo a enganchar a otra varilla. Y darle el giro al revés. Y que se vaya desenroscando. Pero, ¿para qué son, Mercedes? Pues mira, quería hacer los ochos. Estoy haciendo los ochos. Y quería hacer algún... ¿Cómo se llama? Generador, ¿no? No, ¿cómo se llama? Madrag. Es que no me sale el nombre. Los que se meten uno dentro del otro. Madrag, ¿no? Sí, quería hacer uno, por lo menos para hacerlo. Aunque no sé todavía cómo utilizarlo. Pero el objetivo es hacer los ochos para todo el huerto. Ese es mi objetivo. Y quería hacer varios para nanocubrir a la vez. Pero, bueno. Yo lo que hacía mejor, o me iba mejor, era sujetaba con un tornillo de esos de banco. La punta de la bobina que la había hecho mal. Y la estiraba. Y luego la volvía en realidad. Y la estirabas. Es que está todavía... Es que están tan apretaditas. ¿Sí? ¿Se puede estirar? Sí. Probaré, no sé. Lo sujetas bien. Lo sujetas bien y después con un trapo, y sin guantes mejor, o lo coges y lo vas estirando, 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 hasta que se quede lo más liso posible. Y después vuelves a robinarlo otra vez en el sentido que ya conoces. Ajá. Vale. Pues mañana toca la cadena. Mira aquí. Con permiso. Sí. Se puede también... Se coge de un lado con un alicate y luego se le mete dentro un destornillador dentro a la espiral. Y luego se tira fuerte. Así la espiral se reza. O se enganza una punta a una mesa o algo fuerte. Y al otro lado con un destornillador metido dentro a la espiral, se tira. Y el alambre vuelve recto. Ok. Ok. Muchas gracias. Que os toca. Mañana toca. Hola, buenas tardes. Hola, Ambaro. Que he entrado tarde. Una cosa, que los que te lo están diciendo son hombres y tienen mucha fuerza. Entonces, el cobre cuando lo hemos torcido ya, coge fuerza y las partículas se unen y se queda eso bastante duro. Y para nosotras es difícil. Si le das un calentón, eso vuelve otra vez hasta el blandito, el cobre. Ah, vale, Ambaro. Sí, yo notaba que eso estaba duro. Sí. Eso. Entonces, para nosotras es difícil. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Cuántos consejos. Bien. Gracias. Y ahora, y no tengo nada más que contar, la verdad. No tengo más que contar. Mercedes, ¿cómo es que haces el espiral del cobre con una máquina agujerear? Le hice un agujerito, dos agujeritos a una tabla. Está bien. Fenómeno. Pero, Teodoy, si quieres hacer que el espiral esté espaciado, que no esté todo encimado, cuando empiezas a hacer el espiral, ponle un alambrecito entre espira y espira y ya queda separado. Ah, bueno, sí, es verdad, pero le cogí, como hice tantas, al principio eran así todas juntitas, pero luego le cogí el toque a que si voy suavemente en la máquina van saliendo separaditas, pero es un toque. Sí, bueno, pero si le pones un alambre que, de acuerdo al espacio que le quieres dar entre espira y espira, del diámetro del alambre, te sale parejo. Si usted va retirando la máquina, el espacio no es parejo. Sí, bueno, puede ser. Sí, 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 sí. Y después, si quieres planchar el alambre, cuando, si hiciste mal una espira y lo quieres planchar, ¿Qué es planchar? Bueno, que quede bien lisito el alambre. Agarra los dos extremos del alambre y pásalo por, no sé, la manija de una puerta, un eje redondo, o casi redondo, lo mueves de un lado y del otro y ahí se queda planchado, queda bien derechito. Ah, es otra manera diferente. Es más simple, es más fácil para plancharlo así. Y para poca fuerza, ¿no? Exactamente. Ah, pues bien. O sea, por una manija de estos, sí, vale, vale, vale. Sí, o cualquier hierro redondo, cualquier cosa redonda, puede ser la pata de la mesa, sí. Ah, vale. Si es una manecilla, compra otra, porque luego las tendrás que cambiar. Ya. No, no le hace nada. Pero las manos no son de manteca, normalmente son de bronce. Por eso. Sí, bueno, pero el bronce no le va a hacer nada al cobre. No, no, pero ya me doy cuenta, me doy cuenta. Ya os contaré el miércoles a ver cuál me fue mejor. Porque la verdad que estaba disgustada, porque son muchos metros de cobre y que tan emocionada estaba, de bonitas que salían. Que vaya, vaya. Ni me había planteado de que iban al revés. La práctica hacia el profesional. Sí, es así. Bueno, además que, yo qué sé, que hasta ahora todo me va saliendo bien a la primera, ¿sabes? Que también tenía que tropezarme. Pero eso es porque empezaste a beber gans y eso... Bueno, fíjate, la tía come, no quiere comer comida triturada, solo quiere los potitos estos de la farmacia, porque comida de adultos. Y yo se los caliento al baño María. Entonces, ahora lo que le hago es que le meto el frasquito en un recipiente con plasma para que esa comida rara ya se vaya poniendo bien. O sea, que fíjate, voy avanzando. ¿Alguien no se ha cogido el control? Pues no sé. El artista está... ¡Ah, me está haciendo el dibujo! ¡Qué majo! ¡Qué majo! Es que... El pomo. ¿Aquí no debe ser el pomo? No, eso se debe... La bobina. Esto es para despejar las espiras, le pones un alambrecito de acuerdo a la separación que deseas. ¡Ah, lo que me dijiste! En el momento que le das a la máquina, ese te va a dar el espacio que quieres entre las espiras. Sí, sí, es muy buena idea, la verdad. Mercedes, María Ruiz te pregunta cómo es el sentido correcto. Pues cuando yo me pongo delante del hierrito, tengo que hacer el sentido de desatornillar. O sea, hacia la izquierda. Claro, yo lo hice hacia la derecha. Sí, si tienes una máquina de agujerear, tienes que hacerlo con la manera al revés, que no te pueda hacer un agujero en algo. Es decir, la mecha normalmente tiene que ir para la derecha. Es decir, para mí es más fácil decir rosca izquierda y rosca derecha. El 98% de los tornillos que has visto tienen todo rosca derecha. Rosca izquierda se usa solo en casos muy especiales. En ciertas máquinas donde uno no quiere que se desatornille algo. Yo lo que tengo es ese taladro que es para atornillar tornillos, que da para la derecha y para la izquierda, que va a batería. Entonces, lo que tenía que hacer era el sentido de desatornillar un tornillo. Exactamente. Claro. Y eso se llama rosca izquierda, porque hay ciertos bulones que son, cuando tienes una rueda o una máquina que por la vibración se puede desenroscar un bulón, se le hace una rosca izquierda y entonces en vez de desenroscarse se aprieta más. Sí, que algo de eso me tengo encontrado alguna vez. Eso pasa mucho con enganches que tienes, que cuelgas algo y luego tienen la rosca. Hay algunos que enroscan giro izquierda. Es verdad. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Porque me estaba rompiendo mucho la cabeza yo. Porque, vamos, lo de las herramientas no era, no era mi, bueno, hay muchas cosas que estoy haciendo que no sabría yo hacer. Fuerte. Sí. Sí. Tú debes ser muy práctica en la cocina. Me gusta cocinar, sí. Yo soy de las personas que digo, a ver qué hay en casa. Y lo que haya se cocina. Sí. Y además me gusta la cocina. Y bueno, si alguna vez hace los churros, tienes que encontrarle la vuelta para que en vez del churro salga derechito, que salga enrulado. Ah, y es que nosotros los hacemos derechitos aquí en Galicia. Por eso, por eso digo, normalmente es derechito. Tienes que encontrarle la vuelta para hacerlo enrulado. Eso con la maquinita cuando vas exprimiendo, la masa, ya le haces tu ejido así y vamos, te van. Pero, bueno, eso son costumbres de zonas, ¿eh? En Madrid son, es la rosca de churro y aquí son rectitos, gorditos y rectitos. Hace mucho que no hago churros porque, pues bueno. Pero sí que los hice. Tengo tocado muchos palos en la cocina. Me gusta. Ahora es que no me da tiempo de cocinar, ¿eh? También os lo digo. Mi mujer los hace buenos. ¿Os hace? Buenísimos. Los churros. Sí. Es que es una cosa rica, rica, ¿eh? A veces, aquí en la parroquia hay un club esplay y hacen fiestas los niños. Bueno, niños y monitores y todo. Y siempre le piden para que haga buñuelos o churros y disfruten todo eso. No sé si allí, pero acá se hace el churro relleno con dulce de leche. Sí, en Madrid también. Y con chocolate. Con crema de chocolate. Que también bien rico. Yo lo que tengo que aprender es hacer el pan que hacéis aquí. Que aún no lo hizo. Bueno, también el tiempo no es así gran cosa. Oí hizo calorcito, pero las noches bajamos a siete grados. Aquí donde vivo yo, por lo menos. Siete grados, seis grados, cinco grados. Y luego por el día, pues, subes. Hoy hizo un día bonito, ayer también, templado. Pero luego la noche vuelve a bajar. A veces no me animo mucho. Estoy esperando a ver si viene un tiempo continuado de sol. Porque lo que hacéis en realidad es una masa, como quien hace el pan, con harinas naturales. Lo amasáis y luego le dais la forma y lo pones al sol. ¿No? Mercedes, mi mujer, te explicará. Y luego, si acaso, los churros. Ah, vale. Los churros. Hola, María. Buenas. Sí, los saludos. Los saludos, María. Un saludo. A todos. Mira, se pone la misma cantidad de agua que de harina. Plasma, líquido. Sí. Ya cuento mis plasma ya. Harina normal, ¿eh? Para los churros. No lo he probado de hacer con harina integral, pero es una opción que se puede probar, ¿no? Experimentar. Y se pone el agua hirviendo. El agua tiene que hervir un poquito de sal. Y cuando hierve el agua, se mete el agua en la harina y se mueve bien movido, se tiene que mover bastante y ya está. Hay gente que pone un poquito de mantequilla. Yo no lo pongo. Y salen muy buenos. Esto es los churros, ¿no? Sí. Para los churros. Para los churros. Y los buñuelos ya se tiene. Y los buñuelos hay muchas maneras de hacerlas. Porque aquí, por ejemplo, los hacen con calabaza. Con papas dulces que dicen por Francia, ¿no? Boneato, que decimos nosotros aquí. Ah, el boneato. Y hay muchas, muchas maneras de hacerlas. Aquí hay, bueno, infinidades de recetas. Y lo cosa es poner levadura de panadería y patata o moniato o las dos cosas. O calabaza. Y luego unos cuantos huevos y sin azúcar. Luego un poquito de harina y que esté blando. Y la manera que lo hacemos aquí es con agujero. ¿Sabes? Ah, como los donos. Sí, exacto. En pequeño, pero. Ah, vale, vale. Es que aquí, nosotros aquí, ¿qué es donde estoy? Mallorca. En Mallorca. En muy tiempo, en todos los santos y todo esto, se hacen. Y nosotros aquí hacemos, para luego ayudar a Cáritas y todo esto, hacemos 15 días o más y hacemos un montón. ¿Sabes? Hacemos mucho. Toda la barriada, pues, compra. Claro. Y luego ya lo hacemos para la gente que lo necesita. El dinero, ¿no? Y por esto es que te digo que es así, pero vamos, ya te digo. Aquí también lo hacen con patata, con patata de esta instantánea. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Nosotros lo hacemos con esta porque nos sale más a cuenta y no tanto trabajo. Fíjate, es que es diferente. Yo los buñuelos, que hace también tiempo que no los hago, ponía el agua a hervir y echaba de golpe la harina y le daba vueltas y luego iba metiendo cada huevo a mano, estrujando, huevo por huevo. Entonces, luego se hacían con la cuchara, se ponían a freír los buñuelos, claro, y la levadura. Y entonces se hacen huecos y le hacías la rajita y le metemos crema pastelera o lo que quieran. Entonces es diferente. Y el buñuelo este también se hace, que se dice buñuelo de viento. Sí, este. Buñuelo de viento. Y se hace que esto se cuece la harina. O sea, se pone la harina con mantequilla o el agua con mantequilla y luego se pone la harina dentro de la cazuela, que está hervido el agua, el agua hierve, y se mete y se bate muy bien. Y luego cuando ya se enfría se ponen los huevos, pero todo, la yema y la plaza. Esta es la que dice esto, ¿no? Sí, es esa. Que yo lo utilizo mucho, por ejemplo, yo hago pocas veces croquetas y cuando aprovecho restos de comida, pues hago eso. En realidad lo que hago son buñuelos. Ah, vale, sí. Pero este tipo de recetas que llevan levadura no se pueden hacer al sol o sí. No, ¿verdad? O sea, esto tiene que ir ya en fritura o horno. No, todo lo que tiene que fermentar tiene que tener mucha calor. O que yo sepa. Si alguien lo sabe y nos quiere contar una experiencia, fantástico. Yo quería preguntar una cosa. Mira, si yo utilizo el papel de aluminio al sol para recoger más concentración del sol, ¿es bueno o es malo? O eso sí que me interesa que alguien me lo diga. Yo te diría que es bueno y otro te diría que es malo. Y los dos posiblemente tengamos razón. Tienes que ser tú. No, no, pero yo utilizaba mucho el papel albal, pero en el horno, por ejemplo. Pero no sé si suelta partículas o no suelta partículas. ¿Y si hay alguna reacción química con el sol? Por eso yo pregunto. Hay puristas que dicen que no. O una cara es más buena que la otra y otros te dirán que sí, que no pasa nada. O sea, es todo muy relativo. Pero si queremos hacer algo natural, yo por lo menos en contacto no lo pondría. O pondría el papel albal para que hiciera despejo o reflejara, pero pondría una olla o algo para que no estuviera en contacto directo con el papel. Que eso es muy buena idea. O sea, aprovecharía el color que me proporciona, la reflexión, pero evitaría el contacto. Si miro, lo natural. Pero si cogemos un trozo de chocolate y no lo comemos, no pensamos que está en contacto con el papel. Sí, 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 sí. Es todo relativo. Ya no, pero es muy buena idea hacer la plancha con el aluminio a través de la reflexión del sol y poner un separador con el alimento y el papel aluminio. Me parece fantástico. Una región ya o algo, sí. Sí, me parece fantástico. Sí, sí. Bueno, aquí el experto es Gianni. Él nos podrá decir luego cuando quiera hablar. Catedrático, no es experto. Hombre, madre. Yo el otro día, por cierto, el otro día que recogí, ¿sabéis que grabo siempre estas charlas? Porque siempre hay cosas que luego se me escapan y digo, ¡ay, cómo era esto! Y cuando enseñaron que hacen el trisquén y luego estiran las dos esquinas, las dos espiras y gira en tridimensional la grande, la del centro. A mí eso me fascinó y lo intenté reproducir. Lo que pasa que como la imagen era pequeñita, bueno, no sé si lo hice muy bien, pero me encantó eso. Siempre está bien. Porque es lo mejor que sabes hacer en ese momento. Pues sí, bueno, claro. Y como es lo mejor, ahora si dijera yo lo puedo hacer bien, pero lo hago mal, pero si tú intentas hacerlo, pues lo hacemos lo mejor y con la mejor intención. Lo que pasa que puede decir, ¡ah, pues no! Tenías que haber puesto primero el arroz y después la carne. Pues me he peleado un poco con el tema porque estaba cometiendo un error. Porque ponía las dos espiras del final, ponía una para una dirección y otra para otra. Y ahí es donde me estaba equivocando y me peleaba y lo estiraba y lo encogía. Entonces decidí buscar el vídeo y es hacia el final de la grabación que lo muestra Gianni y Flavio. Y entonces ahí ya me di cuenta cuando él coge con los dedos y digo, ¡ah, si van las dos al mismo sentido! Para mí son ayudas muy grandes, la verdad. Porque te quedas con la idea, pero te pierdes el detalle y volver a recurrir porque te lo han enseñado es maravilloso. Pues yo lo agradezco siempre, agradezco todas estas aportaciones. Hay unas buenas filmaciones allí en el oasis. Estoy con las fotos, pero luego me pondré a editar los vídeos y veréis que es una pasada. Tanto en las recetas del pan como la otra. Qué bueno, sí. Yo una vez he visto un vídeo de Gianni, que estaba muy oscuro, que hacía el rulo del cobre y lo convertía en ángulo recto. Bueno, no lo volví a ver en el oasis y no volví a encontrar ese vídeo. Y yo quería ver cómo lo remataba, cómo terminaba. Es decir, como Úrsula no nos ponía luz, pues por eso ya se lo dijo John. Le dijo, Úrsula, ponle luz, porque no se veía. Sí, tengo ganas de ver ese vídeo otra vez, porque me falta el detalle. De hecho, en los que hice yo, hice el ángulo recto y luego estuve viendo cómo lo terminaba. Y bueno, pues sí, hice un ocho, pero bueno. Pero fíjate, Mercedes, tú estás viendo y experimentando y haciendo y pensando y diciendo, me he equivocado, primero esto ya. Y estás demostrando que eres una persona que es un buscador de conocimiento, total. Y estás buscando el conocimiento. Entonces, no te vas a equivocar, simplemente aprendes cosas que no se hacen así. O que te van mejor de la otra forma, o que encuentras que está más acertado de la otra forma. Pero no te equivocas nunca, simplemente estás buscando. Sí, es verdad. Mira, hace años, cuando yo vivía en Madrid, pero hace años de esto, íbamos a veces a una emisora de radio, donde se hablaba de muchos temas, íbamos como espectadores. Y entonces, antes de empezar el programa, estábamos allí, todos en un círculo, distintas personas que no nos conocíamos. Y se preguntaba, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo siempre decía, yo soy buscadora. Es verdad, porque estás experimentando todo y buscando. Y claro, cuando uno busca, sin el conocimiento de decir, no hay equivocación, sino hay experimentación. O sea, yo voy a buscar una calle o una plaza, y voy por un sitio y por otro, y no me equivoco. Lo que hago es saber que por ahí no se llega. Lo que hago es aprender que por ahí o llego más tarde, o hay una subida que me cuesta más. Aprendo cosas. Para luego decir, pues mira, si me giro la manzana esta, ya estoy. No hace falta dar la vuelta. Pero eso es experimentando y observando y estando despierto. Porque lo importante cuando experimentamos o cuando hacemos algo, es tener la mente en el presente. Dicen, yo pongo el paracaídas. O sea, un paracaídas si lo tienes cerrado no te sirve para nada. Pues la mente es igual. Si tú no la tienes abierta y observa las cosas y por qué sucede así, pues no aprendes. Ahora, si tú la tienes abierta, dices, uy, esto salpica más. Es que la carne la he puesto mojada o que la he puesto... Estás experimentando y viviendo. Es verdad. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy en lo que es la base de la base. O sea, estoy en la base base. Yo estoy como loca por llegar a conocimientos de cómo se mueven los neutrones y los protones y cómo consigues cambiar esto para aquello. Ah, es loco. Te lo acabo de llegar ahí. Cómo funcionan los campos también. Me encantaría saber bien cómo funcionan los campos. Lo sabrás porque... Pase, pase. Es sencillo. Es verlo cuando tú lo conozcas. Pero no llegarás nunca a saberlo todo. O sea, a llegar a la otra. Ya, pero Víctor, yo me refiero a lo básico. Es que yo estoy en la base de la base. Yo no pretendo hacer... Depende de con quién te compares. Según con quién te compares, sabrás más. O sea, que ya no es la base. Pero de los que estamos metidos ya en investigar el plasma y todo esto, soy de los que están abajito, abajito de las bases de todo. Entonces, pues, claro, tengo mucha curiosidad por ver los efectos. A veces cuando Gianni habla, a mí me gustaría entender más lo que él entiende. A mí me fascina. A mí me fascina cuando Gianni dice, pero tienes que darte cuenta cómo funciona el campo. Yo ahí me pierdo. Porque sé lo que quiere decir. Pero no sé bien qué quiere decir. Aunque sepa de lo que está hablando. Claro, porque yo ahora no veo muy bien los campos de energía. He perdido mucho. De hecho, ayer me puse a practicar de nuevo. Porque me doy cuenta que he perdido mucho tiempo en cosas muy terrenales. Pero antes podía ver colores y todo en las auras. Entonces, son los campos, ¿no? Más o menos. Pero cuando no llegas a verlos otra vez, como estoy yo ahora, nada más que un poquito, me gustaría saber qué quiere decir Gianni cuando dice, tienes que entender los campos para saber si pones CH3 o si pones Q. O, ¿sabes? Eso es lo que yo quisiera yo entender. Pero bueno. Ya llegaré. Y entiendes más de lo que crees. Claro, no está sanada. No se deja nada. Y además, todo está, o sea, mucho está en el viki. Por favor, tal vez tenemos una ojeada, ¿no? Valdo no puede entrar, aparentemente está todavía con problemas de conexión. Ya conocen que en Venezuela tiene un problema muy fuerte. Eso va a resolver, como todos nosotros, pero por ahora es así. Así que, Víctor, ¿qué te parece? Queremos una ojeada porque ha trabajado muchísimo en ese viki. Y sería la ocasión justamente de mostrar dónde encontrar las cosas básicas. ¿Quién es? Igual no, en el viki. Así, creo que es importante para todos porque ahí se habla de todo, está todo traducido. Hay muchos documentos básicos también para los principiantes. Y saben qué, cuando uno tiene un taller, por ejemplo, los jueves, estamos trabajando a la tarde después para profundizar. No es solamente escucharlo, porque no se puede escucharlo todo de una vez y entenderlo de una vez. No todo. Todos siempre se entienden una parte. Pero saben que es una mina de información. Y es que tenemos que eso va a llevar tiempo para aprender, para integrarlo. Porque no es solamente escucharlo, es comprenderlo y luego integrarlo. Es decir, que sea presente a cada momento de nuestra vida, de nuestro día, de nuestras situaciones. Dejar el miedo no es una cosa de un día para otro. Para la gente que está con temores o con dudas o con falta de confianza en sí. No es escuchando un taller que luego ya está. No. Es un proceso de eliminación de todas esas memorias traumáticas que van a generar esos conflictos internos. Y bueno, eso no es de un día para otro. Pero lo más importante no son los infinitos, ni siquiera el Gantz. Lo más importante es la conciencia que uno tiene. Eso estuvo muy claro hoy. Y si quieren, a ver si tienen traducido el 194, detallar, seguramente debe estar traducido. Y a ver si puedes, Víctor, encontrarlo para poder compartirlo. No, yo ahora en el equipo que estoy no lo puedo leer. O tal vez John o alguien. Pero de todas formas, ahora va a hablar Yanni y con John y a contarnos cosas. Mercedes, eso si vas a wiki lo puedes ver. Sí, sí, estoy siempre metida en wiki. Lo que pasa es que es tanta la lectura y le robo a la noche y a veces me quedo dormida leyendo. Sí, pero estoy en la wiki, sí, sí que estoy. Y antes de que pase Yanni, me gustaría agradecer a María mucho su intercambio de receta. Ahora has ido por allí, pero... Bueno, pero tú se lo comunicas. Yo se lo agradeceré. Un besito. Con un besito le dices de parte mía, pero tú se lo das, ¿vale? Ya ves el problema que tengo. Hace las cosas tan buenas que, claro, no puedo decirle que no. Me las tengo que comer. Y no puedo adelgazar. Bueno, pues ya terminé. Voy a cerrar el micro, ¿vale? Vale, vale. Pero puedes hablar cuando quieras, ¿eh? Sí, sí, es que me acostumbré ya, que ya aprendí que yo lo puedo silenciar y activar. Sí, sí. Así que aquí sigo. Has silenciado Amparo, que claro, hablas tú y no la dejas hablar a ella. Ya, 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 te contesto. Sí, Amparo, habla tu corazón. No, 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 no hace falta, no hace falta. Yo encantaba de estar escuchándoos. Que si no, luego me decís que hablo mucho. No puede ser. Pero es lo que decíamos antes. Hablas mucho, hablamos porque los demás están callados. Yo me encanta escuchar. Pero cuando oigo silencio, pues quedo Amparo. Amparo, pero hace mucho que no hablas, ¿eh? O sea, que no has hecho menos que hables. Entre los viajes que has hecho. Dime. Ya tenemos a Yanni aquí. Silencio todos. Venga, va. Mira, me suena. ¿Ves? Sí. Ya está. Ah. Vale. ¿Se lleva cable por dentro o no? No. Ya lo veo. Lo veo, lo veo. De todas formas, si no los quieres deshacer, ahora que no nos escuchan, le das la vuelta y ya está bien. No. Siguen girando. No. Ya lo compruebe. Yo creo que no. Bueno, ya lo veo. Yo me alegré porque digo, pues ya está, no pasa nada, le doy la vuelta. No, sí, le había dado la vuelta, pero digo, pero esto sí digo. Bueno, he olvidado abrir el micrófono. Bueno, vale. Gracias, Yanni. Sí, gracias. Voy a intentar otra vez mostrar las fotos. Muy bien. Pero el micrófono es importante que lo tengas abierto. Bueno, ahora sí que me escuchan. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, creo que... En esta imagen se puede ver el oasis y que está en la derecha. Es un campo normal. Y sí que Ursula tiene razón. El oasis es un sistema que... En el momento cuando estamos, digamos, construimos el sistema, podemos conectarnos. Aprender que las plantas son almas, las piedras, los insectos. Y que podemos compartir ese mundo con todo. Y que podemos compartir ese mundo con todo. Porque lo que sale en el campo, lo que sale en el campo, no sale para nada. No es hierba mala o otra cosa que no hace falta en la zona, en la tierra. Y aquí creo que se puede ver como están juntas. Normalmente todo el mundo dice, hay que cortar, hay que limpiar, hay que sacar plantas, hierbas. Yo creo que, bueno, es mi comprensión hoy. No tenemos que sacar todo porque así queremos nosotros. Y preguntar a nuestra alma, ¿qué hace la planta o cómo queremos decirlo? Bueno, eso es de Nico. Es las fresas. Como hemos puesto en el oasis las manzanas, así están las fresas. Bueno, creo que tenía que hacerlo al revés. Sí. Las fresas las dejas sacar mucho. Víctor, eso depende de dónde lo pones y cómo lo pones. Por ejemplo, en la próxima semana, Nico va a preparar el sistema que hemos hablado de él. No hace falta ponerlo al sol si lo pones con los gases alrededor. Eso depende porque lo que has visto no está afuera. Está en una terraza que está cerrada con policarbonato compacto, que es como el vidrio. No, como el cristal de las ventanas o como se llama. Pero al final tengo algunas fotos donde se puede ver. Si lo pones dentro de la habitación y sabes poner los gases, ya no hace falta tantas cosas. Pero es la interacción. Bueno, la pregunta no puedo responder. Bueno, puedo responder, claro. Pero mi comprensión hoy es que cuando te vas al campo, sientes algo. Nosotros no hemos puesto el GANS, los GANSes, las epubetas en los botes y así para multiplicar plantas, para hacerlo crecer más grandes. No. Hemos puesto, intentando hacer un equilibrio, participando, para crear un equilibrio. Y eso, gracias al señor Kesh, gracias a Tom Salas y a todos los que han hecho eso. Pero el señor Kesh ha explicado el sistema OASIS hace unos cuatro o cinco años. Hemos leído y hemos hecho, empezando poco a poco. Y cada vez que, como ha dicho Víctor, cuando lo haces, empiezas a sentir algo. Y entonces sí, poco a poco vas a saber que no tenemos, no es necesario poner cantidad. Ni pensar que puedes, digamos, hacer una planta que crezca mejor o más grande. Y lo que quiero yo, las tomaste de tres kilos. No. No porque, claro, lo puedes lograr. Pero eso no es, no es en el OASIS. El OASIS es un equilibrio. Es lo que comprendo yo hoy. Es un equilibrio donde estamos interactuando con alma, con otras almas. Que nosotros le llamamos vegetales, insectos, etc. No, es solo compartir. Y, claro, hemos aprendido muchísimo en dos años. Y no sé qué, no tengo palabras para explicar todo. Pero mira, aquí, esa flor ha salido entre las otras. Y sin hacer nada. Solo hemos dejado todo en paz. Y, por eso, la cola del caballo. No lo hemos puesto nosotros, digamos, sembrar. Ha salido entre otras. Y ya lo sé que es necesario en esa tierra la cola del caballo. Y, por ejemplo, me cuesta un poquito hacer las fotos. Porque yo, que veo, veo, le veo tan, emitiendo tanta luz. Que tengo que hacer muchas fotos para, con sombra, con todo eso. Porque casi se puede ver la aureola alrededor. Bueno, yo lo veo. Y ahora aprendo a hacer algunas fotos porque con los ojos puedo ver una color. A la foto sale otra. Y eso fue muy, muy divertido en los últimos días. Y tengo que aprender a utilizar la luz de la fisicalidad de otra manera. Y eso no lo sabía antes. Esa es la banda que ha alcanzado una dimensión, digamos. Nunca fue así. Pero sin hacer nada. En el sentido, sin la intención de crecer más grande, más cantidad. No, nada de eso. Esas son las fresas como que están en la terraza, donde me parece que has visto en el chat de Oasis Provence. Los vamos a poner también en el Oasis Provence, en la página de Facebook. Porque lo que se ve son arriba y abajo, lo digo. Si están cortadas y se ponen en la tela, se van a secar mucho mejor, no mucho mejor, más rápido de como las otras. Lo que podéis ver aquí, de cerca se ven los de abajo y la tela. ¿Se ve bien? Sí, sí, muy bien. Eso es el sistema hecho de Nico con Flavio y maravilloso. Muy sencillo. No hacer no sé qué tipo de dispositivos y utilizando solo lo que tenía. Ya hemos dicho que el sistema es con telas. ¿Y por qué? Porque hay la circulación del aire. Pero claro, si lo cortas, finito. Además, Úrsula ya lo sabe y todos creo, con cuchillo de cerámica. Es otra dimensión, pero en la terraza también hay los infinitos, hay triskeliones y claro, hay un campo plasmático. Pero Nico, cuando nos va a contar con Flavio, tiene tantas fresas en poca tierra que nunca ha tenido. Eso es el momento que quería compartir. Voy a preparar otras fotos. Pero si hay preguntas, aquí estamos. Aprovecha, Amparo. ¿Mercedes? No, no tengo ninguna pregunta. Me parece precioso todo lo que tienen y además me ha emocionado cuando ha dicho realmente el sentido del oasis. Cuando yo pregunté el otro día, que pues no tenéis, pero hay poco de lo que se come. Y entonces hoy la verdad es que lo he entendido de otra manera. Sí, esa interacción que se produce allí. Y luego que pase lo que sea. Mercedes, por ejemplo, nos decía ahora de que antes veía los colores y ahora no los ve. O sea, creo que se trata de elevar la frecuencia positiva de cada uno de nosotros. Cuando conseguimos esa frecuencia, es cuando alcanzamos cosas o vemos cosas. Sí, sí, es eso. Es eso, exactamente. Llevo mucho tiempo dándome cuenta que la frecuencia baja y no le puse remedio. Y ahí llegó ese punto en que dije, hay que ponerse en serio. Y ayer empecé. Empecé ayer a ponerme en serio. Sí, porque además me dirigí en toda la finca, nada más que queda un árbol que es un pino tipo abeto, enorme, que tiene pues casi 50 años. Y yo le quiero mucho. Entonces le pedía, por favor, que me permitiera ver su aura. Se lo pedía de corazón, ¿no? Y estaba frente a él a una distancia y centraba la mirada. Y al principio no lo conseguía, pero luego sí que me dejó. Lo que pasa es que me doy cuenta que yo antes veía las chispitas de energía perfectamente y ahora no las veo. Pero estoy agradecida de poder haber visto de nuevo el primer campo energético del árbol. O sea, súper agradecida. Y ahora es cuestión de volver a esforzarme y llegar al nivel que tenía, claro. Es así. ¿O superior? Bueno, ya superior no lo sé. He tenido nivel alto, pero... He bajado, he bajado mucho. Hacer lo mismo que con el árbol, pedirlo. Sí, bueno. Y creer es crear. Sí, sí. Bueno, con los gangs tengo una relación amorosa muy especial, la verdad. Los siento vivo y yo hablo con ellos y me produce emociones. Son muy amorosas y bueno, es muy bonito, muy bonito. Y lo que estaba diciendo antes, Jani, que por cierto es precioso, lo haces. Son maravillosas las flores. Él estaba hablando, pero mi cabeza estaba así como estirándose, ¿no? Y efectivamente creo que no es tanto el que yo quiera saber a si va andando, sino que sienta simplemente. Yo la naturaleza la siento y creo que lo que tengo que hacer es dejarme llevar y donde sienta que pongo una probeta, no con ninguna intención, sino que siento que allí tengo que poner una y luego se acerca a mí. Bueno, sí, él hablaba, pero yo estaba sintiendo, ¿sabes? Es como que mi ser estaba sintiendo lo que tengo que hacer, pero yo lo he escuchado. Es estar en un documento en el presente. Sí, sí, sí. Y además que yo estoy muy conectada. Le envié una canción a Úrsula por el WhatsApp porque yo no sé meter las cosas aquí, no sé sacarlas aquí al ordenador. Y es una, fíjate, es curioso porque yo con mis pajaritos, cuando los cojo en la mano que vienen a mí, yo les tararé una canción y ellos me contestan. Y yo interactúo mucho con ellos con esa canción, pero cuando estoy regando al atardecer, tarareo esa canción porque me conecto mucho con ellos. Y resulta que una compañera nos envió esa canción y tiene una letra maravillosa que yo no la conocía porque era en inglés. O sea, que sí, que estamos ahí, estamos ahí. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor yo me equivoco al querer entender tantas cosas y simplemente tengo que ir haciendo y tranquilamente. También es verdad. Bueno, ahora sí y ahora no. Y ya está, yo ya no voy a hablar nada más, que hable mucho. Que hable muchísimo. ¿Lo he visto? Entonces hablamos en el silencio. También es verdad. Gracias por tu intervención y sobre todo que es cierto que es importante tener el conocimiento, como explicó el señor Keshe, de A a Z, pasando por todas las letras del abecedario, pero lo más importante es la experiencia. O sea, no es solamente escuchar y aprender, saberlo de memoria, es comprenderlo, integrarlo y realizarlo. Es decir, hacerlo nosotros mismos y nuestra experiencia la más grande importancia y así es como aprendemos. Claro que tenemos la suerte de tener Jani o alguien que llega a vuestro oasis y que muestra cómo se hacen, es más simple. Pero es por eso que es maravilloso que haya tanta gente aquí para compartir cada uno con lo suyo y aprendiendo y viendo los unos de los otros. Porque cada uno va a tener un modo diferente tal vez, por experiencia o por no una experiencia, o por haber visto a otra gente hacer estudios. O sea, en los talleres hay muchos que lo hacen muy diferentemente. Como dijo Carolina hoy, que lo hagan diferentemente no es un problema en sí, porque podemos hacerlo como nosotros sentimos de hacerlo, sin ser los monoscopiadores, creando y además sintiendo. O sea, todo sentirlo, ¿no? Lo que estamos haciendo. O sea, es la conciencia, cuando entra en la conciencia y la intuición, cuando se escucha la intuición que es nuestra alma que nos habla. Y bueno, y seguimos aprendiendo unos de otros, es lo más importante. Pero lo más importante de todo es la intención y el amor con el cual se hacen las cosas. Y la paz interior. Mira, ¿de quién es esta casa que pasó? ¿Es la casa de Nito? ¿Yani, estás ahí? Es que no le va el audio, seguramente. Sí, sí. Estaba hablando solo. Ahora me escuchan. Sí, es el oasis de Nito y voy a compartir otra vez la pantalla. Bueno, como normalmente, aquí en el Centro de Salud estamos trabajando en la semana, técnica dentaria y nosotros hacer dispositivos. Dispositivos infinitos, infinitos y experimentos. Normalmente tenía que llegar a las personas de otros sitios, otros países, el sábado y el domingo. Pero fueron el equipo de, que se llama las terapeutas, que ya está, ha hecho el pedido a la fundación, inscribirse en los cursos privados. Y tuvimos que, bueno, si me han pedido, no podemos ir en otro momento. ¿Podemos ir hoy? Claro, hemos dicho sí. Y por eso en el laboratorio se está trabajando yo afuera, para poder compartir. Sí, eso es el oasis de Nicó. Pero, si lo vas mirando por las cosas, digamos, de la materia, no vas a encontrar nada. ¿Por qué los que no sienten nada, en el sentido que están centrados solo en la fisicalidad, pasa y pisa las plantas, los flores, sin nada? Están mirando solo cosas raras y, pero, bueno, aquí, ¿qué puedes comer? Para quien sabe mirar, como hemos dicho, de poco tierra, por ejemplo, que se va, que se puede ver en esta imagen, digamos, arriba, en 2D, hay patatas que no fueron sembradas ese año. Son del año pasado. Ya, Úrsula, ya lo sabes, con la paja, y están ni... Voy a intentar a... ¿Se puede ver? Mira, sin tener que sembrar, me han regalado. Y se han quedado los pequeñitos, porque, claro, cuando no vas a sacar todo de la tierra, y los dejas en paz, bueno, en paz, en el equilibrio, te va a regalar. Esa es la idea de Oasis. Y flores, claro. Hoy con las terapeutas, preguntándonos cómo se hace el pan, y fue muy gracioso, porque tenemos ahora, me han pedido que si podemos mostrarles cómo se hace el pan, cómo se hace la sopa, cada uno de ellos decían que han intentado comer, que se llama raw vegan. Y he dicho, nosotros decimos natural, sin tratamiento térmico, no raw vegan. Y le hemos dicho, explicado de qué, eso. Porque al principio, Nico ha preguntado, ¿queréis tomar una sopa? Si es raw vegan, no, no, no. Pero después de dos, tres horas, cuando empezaron a sentir algo más, han dicho, ahora sí que queremos un poquito. Y cuando han tomado, han dicho, wow, eso sí que es maravilloso. Y me he explicado por qué no quería al principio probar la sopa. He hecho uno de ellos. Yo he intentado hacer, pero he hecho una mezcla que ni los cerdos no podían comerla. Pero eso tiene algo diferente. Y Nico empezó a reírse. Y ha dicho, hace 18 años me pasó lo mismo. Y me costó unos años para preparar. Para aprender a preparar. Bueno, querían ir al, para visitar los oasis. Pero lo primero, cuando entraron, querían hacer eso. Pero cuando han sentido la energía y después han visto los reactores y todo eso, han dicho, queremos aprender cómo se hace. Hemos tardado cuatro horas, pero pasó como nada. Cuando miraron, ¡ay, madre de Dios! Tenemos que irnos, estamos... Y bueno, tenemos invitación en la capital a visitarlos. Y los que me visitaron hoy están haciendo un centro. Un centro con la intención de un oasis. Donde las almas le dan adentro para equilibrarse, no tratarse de nada. No en el sentido de terapias y otras cosas. Solo, digamos, pasear un poquito. Claro, sin zapatos, Ursula. Es una broma. Mover una plantita, sembrar una semilla. Respirar y sentirse libre como todo lo que pasa en un oasis. Claro, el jefe, con las comillas, es un alma maravillosa. Me han traído pen con ganses, con bobinas. Y hemos dicho, nosotros hemos hecho, hemos comprobado todo lo que han mostrado. Maravilloso. Pero después, claro, como pasó en el oasis Provence, hemos regalado el gans, las bobinas. Y he dicho, los ganses de CO2 y ZNO son para utilizarlo ahora. Lo que podéis hacer, seguimos comunicando y vas a hacer vosotros el CH3 y el óxido de cobre. Y, claro, somos amigos para siempre. Y, claro, somos amigos para siempre. Bueno, eso es el wasis de Nico y creo que es maravilloso. Muchas gracias, Diego. Sí, es cierto, maravilloso. Felicitaciones, muy bien las flores, climatitas, flores maravillosas. Dime, ¿cuántos metros cuadrados tiene ese oasis? El de Nico tiene mil metros cuadrados atrás y otros 500 adelante. Y el otro, 1886 metros cuadrados. Pero ya como has visto, hemos aprendido de oasis Provence. No va a ser oasis Yeye y oasis Nico, oasis Petrila. Porque ya los dos oasis, no importa que hay una distancia de 3 kilómetros, ya es un oasis. Y entonces, todo el mundo va a saber por qué, bueno, poco a poco agradecemos a quien está el alma del oasis. El oasis es el oasis de Petrila. El alma es Nico. En la otra parte, Jetta, Gianni y además de eso, todo el equipo. Porque estamos hablando de un equipo. Equipo, familia, no importa. Pero sí que, si todos vais a ver las fotos, son el oasis de Petrila con la familia de Petrila. La familia del mundo y con la intención del equilibrio. Gracias. Que el recuerdo es, son los padrinos y madrinas de este oasis Provence. O sea, vinieron los primeros, seis romanos con la Dora de tres años, maravillosa. Ella puede dar talleres dentro de poco, es impresionante. Y eso es la realidad de los jóvenes niños que son bien educados en la naturaleza. O sea, con el respeto de la naturaleza. Claro que se movía mucho y estaba por todas partes. Es como dirían aquí, el niño rey. O sea, que es importante darle su importancia. Yo cuando era chica ni tenía el derecho a abrir la boca. O sea, es un cambio enorme, no solamente en la conciencia que tomamos para crear las plantas, para los jardines, para los oasis, para cualquier cosa que sea que hagamos. Pero también y sobre todo es una cuestión humana, es decir, de educación, de conciencia, de paciencia, de la diferencia, de todo lo que hace hoy que haya conflictos inútiles, innecesarios. Porque cuando uno está seguro de lo que uno hace y tiene el conocimiento de las cosas, ya no pasa nada, o sea, no se le mueve más un pelo. Pero cualquier cosa que sea que el otro diga o no diga, y bueno, si estamos con la conciencia de lo que estamos haciendo, ya no hay más ese ego de decir yo lo hago mejor que el otro, yo lo hubiera hecho así y él no sabe nada. O sea, en fin, esas cosas que son las que causan los malestares y que es necesario ahora olvidar de ese tipo de actitud. Para la gente que no está consciente de su propia fuerza del alma, que se llama plasma, prana o como sea, es gente que de repente tiene miedo de no ser capaz de ser feliz o de tener celos que el otro sea más feliz que uno. Porque quiere uno o quiera o no, acá en Europa hay mucha competición, bueno, en todas partes, ¿no? Es bastante humano esa competición. Bueno, es por eso que me gustan mucho esas escuelas actuales, está en la Schule o acá está Montessori en Francia, y hay varias más autodidactas inclusive, y mejor si no van a la escuela, mejor aún. Los padres tienen ese conocimiento y las ganas de poder educar a sus hijos en todos los ámbitos, mejor así. Pero para eso el padre necesita estar equilibrado, necesita tener tiempo y gana. O sea, hoy en el mundo en el que vivimos, la facilidad es lo más importante para ese ser para mucha gente. El bienestar material, todo es rápido, se hace una cosa después de la otra de todas juntas, no se escucha más nadie en la familia, no se habla. Y la verdad que yo adoré ver la interacción de la familia romana aquí de Petrila. Impresionante que sea Slavio con su mamá, con Gianni, o la nena Adora con Gianni, con Jetta, con su mamá y su abuela, que es Nito. Impresionante. O sea, a mí me dejó perpleja porque, claro, la educación en Europa, digamos, Europa de los primeros, ¿no? Ni hablar de los alemanes, que son, bueno, en la época, ¿no? Cuando yo era chica, perdibles, ¿no? O sea, y bueno, todo cambia. Y por suerte, y gracias Gianni por darnos ese ejemplo impresionante de educación también. Y de dar, demostrar, como otros hacen, ¿no? Y es muy gracioso porque actualmente está Diego que está regando y está resongando porque decía, claro, ¿qué se creen aquí los romanos? ¿Qué no se creen que están en Rumanía? ¿Qué estamos en la provincia? Y no conocen el clima, pero bueno, él tampoco conoce el plasma, ¿no? O sea, esa mentalidad obtusa que hace que, bueno, no entiende por qué se ha hecho las cosas así y no de otro modo. Pero bueno, yo ya ni le contesto. Él riega el jardín, lo hace con mucho amor, es lo más importante. Y que sea con o sin el plasma en su conciencia. Y bueno, es así, hay que aceptarlo. No es siempre fácil de aceptar las diferencias. Además, es muy carnívoro. Cuando uno de los chicos acá, por ejemplo, no podía entender. Tal vez decía que estaban mal porque no podían comer. Ellos son como en tu McDonald's, ¿no? Pero bueno, yo hablé mucho con los muchachos de cuando tenía 24 y 29 años. Muy violas. O sea, bien educados, trabajadores. Bueno, el uno tomaba, el otro fumaba. Cada uno su vicio, ¿no? O su costumbre. Y bueno, es esa diferencia, ¿no? Que sea la diferencia de educación, la diferencia de etos, la diferencia de idioma, la diferencia de edad. Son muchas diferencias. Pero al mismo tiempo no hay diferencias. Si uno las toma como diferencias. Es una diversidad para mí. Y eso es maravilloso. La riqueza de la diversidad. Por mi parte, estuve trabajando mucho en la biodiversidad, en el Conservatorio Botánico Alpino Nacional, en el ocupado de los programas europeos. Y justamente es esa diversidad que hace la riqueza. En todos los ambientes que sean naturales, que sean humanos, que sean geográficos, es eso justamente que hace la belleza de la vida, la diversidad. Y si todo eso lo miramos con amor, con respeto, y bueno, ¿qué problema? No hay problema. Hay solamente soluciones. Para poder comprensionar vos. Aprender de la diversidad del otro. Y bueno, emplearla si la necesitamos. Y si no, tal vez nos trabamos a nosotros. Y así, adelante. Quería hablar un poquito del cuento del bol. He venido con, hemos ido, hemos venido en el lugar con nuestro bol. ¿Del bol? Del bol, bol, bol para comida. Ah, el bol. Ah, güey, ok. Dale, adelante. No, no para cambiar las costumbres de los otros, y solo para decir, mira, yo tengo mi bol, por favor, respeta mi costumbre. Porque no he intentado cambiar a nadie a nada. Y Víctor tiene razón. Toda la comida que prepara María, siempre lo voy a comer con todo lo que soy. Y tú también. Y claro, cuando comprendemos que el bol, con otro bol, puede ser una mesa que ya no tiene hambre. Es un cuento. Pero el respeto, el respeto, lo que dices, Úrsula, es lo importante. La actitud, ¿sabes? No somos romanos. No somos romanos como tú no eres, ni alemanas, ni francesas, ni argentinas, ni... No, somos, vivimos en ese planeta, nada más. Y sí que la actitud es importante, pero el problema es que cuando ha llegado el maestro, no, no es un maestro. No puedes explicar en las palabras que sientes cuando... estás pisando la tierra sin zapatos. Sembrar unas semillas, lo ves creciendo. Creo que lo mejor que ha hecho Flavio para nosotros, ha dicho cómo lo hace, qué ha sentido. Pero el bol es un respeto. Es un respeto. Mira, hemos comido en el bol toda la comida que se ha hecho en el oasis. De cada uno. María José, Ursula, María, y los demás. Sin decir que nuestra comida es mejor o más buena o... No, nada de eso. El bol, como os he dicho, ha hecho muchos kilómetros y es... para mí es... 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 me hace... si como cualquier comida en mi bol, me acuerdo de mí. Me acuerdo que puedo hacer errores, cometer errores, pero también pedir perdón. no puedo decir algo más. Claro que cuando alguien se cree mejor de... mejor de como alguien, ¡ay! no voy a hacer eso. No importa. Déjalo en paz. Cada uno con su camino. La energía es lo que... la energía, el alma, es que puede dictar. No dictar. Y decir, párate. Párate por un momento y intenta hacerlo de otra manera. Nada más. Sin... sin intentar cambiar. Porque si... solo la intención de cambiar a alguien es falta de respeto. Es una actitud que no es la actitud de la vida del universo. Y sí, Ursula, hemos aprendido muchísimo. Y no muchísimo. Hemos aprendido y queremos hacerlo más y más. Porque sí, con el encuentro en el Oasis Provence, ya se ha abierto una puerta para un mundo entero. pero claro, siempre... Yo voy con mi bol y mi cucharita. Gracias. Me ha gustado mucho lo que has hecho en... en el mercado bio. Maravilloso. Y claro, es una puerta porque así... me ha gustado que has encontrado personas que... no personas, almas, que hacen lo que necesitan utilizando la ceniza. Y... solo para estar ahí ya has creado otras oportunidades. Eso es lo maravilloso. Y sí, lo sé que todavía tenemos que aprender juntos qué es el Oasis. Pero no como profesores, solo con almas que podemos comprender que cada uno en su piso, en un techo, en cualquier sitio del mundo podemos hacer todo lo que deseamos. sin interferir, sin intentar cambiar a alguien. Solo con la intención del equilibrio, que es la paz. La paz que... sí que es necesaria. Ya el mundo está en paz. Solo tenemos que mostrar lo que podemos hacer cada uno en su sitio. Y mil gracias a Ursula, a Víctor y a todos los que han participado en ese movimiento. Es un movimiento un movimiento magnífico. Y por eso quiero participar más y más y más. Y mostrar la maravilla que podemos hacer juntos. Gracias. Gracias a ti, Dani. Es cierto que lo que pasó este sábado fue maravilloso con tantos jóvenes de más o menos diez exposantes y todos con mucho talento. Les hice unos comentarios en las fotos de la página de Urbaz, si lo que lo tienen todos. Y si no, se las voy a poner en un momento. Y sí, el mundo está cambiando. Eso se nota con los jóvenes. porque antes todo lo que era biológico o terapeuta, muchas personas de más edad, ¿no? Y ahora se ve que la juventud se está despertando y está actuando. Y eso es maravilloso. Claro que ese negocio está enfrente de un Carrefour y bueno, el público no es el mismo, por supuesto. Pero bueno, todo va a cambiar, ya lo saben. Así que mucha paciencia, mucha admiración y adelante. ¿Quién más quiere compartir? John, a ver si podés tal vez hacer un pequeño resumen de lo dicho hoy que fue justamente sobre los oasis de la parte del señor Keis es el 194 para quien quiera reescucharlo, pero muy interesante, ¿no? Tal vez. Sí, el drama mío fue que tenía un dolor de cabeza que me partía la cabeza y voy a tener que reescucharlo todo porque no no pude hilvanar los conceptos. Desgraciadamente no he podido hacerlo. Todavía me está partiendo la cabeza. Inclusive traté esa la manera de que con las palmas de las manos y el dedo cruzado de la mano izquierda solucionar el dolor de cabeza pero hasta ahora no lo he logrado. Tengo que empezar a aplicar todas las terapias que nos enseñan pero no es fácil. Tienes que conseguir equilibrarte. Tengo que conseguir ¿qué? Equilibrarte. Sí, ya lo creo. Yo te lo yo te lo olvido carrega con el dedo durante unos minutos. Manuel no te he escuchado bien o yo no te he escuchado bien. Encima atendiendo a gente acá yo que continuamente viene gente a retirar el agua casualmente ahora viene otro paciente te comillas para retirar agua así que voy a pedir disculpas unos minutos. Pero pásalos yo te doy agua pero te pasas aquí media hora escuchando hasta que se llena la garrafa. No, este ya tiene los envases llenos porque yo ya se llevan normalmente unas 13 o 15 botellas pero yo tengo el mismo modelo de botella porque si no no le entran en la la salforja de la moto y entonces las intercambia lleva un ratito nada más. Pero John tú eres una fuente de plasma aqua plasma. Ya lo creo. Uno piensa siempre en la otra persona y no piensa en sí mismo. ¿Qué va a hacer? Hay que hacerlo y gracias. Pero también está Yalal. Por favor Yalal si puedes compartir algo con nosotros y Hola, por favor, ¿puedes estar aquí? Bueno, hola mis amigos y Dani. Lo dije. ¿Jadad, has you something about Oasis, there, where you are, or some information about that, in other places? No, neither, nothing. Here, I am alone. You're in Sweden, right? Yes. I am, I am only in theory. Nothing, nothing. Where? Theory, theory. Yuli. 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 Anything like that? To show? Maybe? I am working in something, but I didn't finish it. Just the planning. But maybe you can use it in Oasis. Maybe next week I will share with you what I am doing. Yuli. 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 And from which country are you from? Yuli. And I live in Sweden. Next country, I don't know where. Yuli. Yuli. Yalal nació en Kobe, en Irak. Tiene también un poco de influencia alemana y vive en Suecia. Y el próximo país todavía no sabe. Bueno, él es sufi por naturaleza y participa desde el principio en la fundación. Es muy activo, está en todos los privados. Y es un excelente apoyo para la señora Carolina y la fundación en general. Maybe can you show your website or a page, Facebook page or something like this to show? My Facebook page? Ursula, you said you want to see my page first Facebook? ¿Qué dice Ursula? Tiene algo para mostrarnos y le propuse que mostremos su página Facebook, ahora les voy a poner el enlace. Y gracias por compartir la semana próxima tus experiencias. Creo que no fue un buen link. Me equivoqué. He puesto nuevamente el de Tom Sala. Ahora le pongo el correcto. Y Víctor, estoy muy agradecido por su venir y estoy muy feliz de compartir algo nuevo con la próxima semana. Gracias, Jalal. Muy bien. Estamos aquí para servir, no importa donde. Gracias. Gracias, Jalal. Y Ursula, por favor, ¿cómo puedes decirlo? Sí, es un placer y que estamos aquí para servir y siempre es un placer hacer ese servicio. Para todos ustedes o todos los que están un poquito más avanzados, para que justamente los otros se inspiren. Por eso quería agradecer. Ah, perdón, Adán. Adelante. No importa dónde. No importa dónde. Quería decir que tenemos, digamos, la oportunidad de tener un alma como lo de Jalal para ver cómo podemos trabajar con los campos. Salir, bueno, no salir y en la dimensión de los campos del plasma. Y eso es maravilloso porque ya la he visto y siento todo lo que hace y lo agradezco con todo lo que soy. Y gracias. Y gracias. Y gracias. Jalal. Y gracias. Y gracias por ver, Jalal. Y we are waiting for you next week. ¿Cuál es el trabajo de Giani? I would like to say to Giani, he is doing very beautiful work. I am speaking what he is doing, that is a beautiful thing. That is, what he is doing is more, you know, when you work, you are more giver. I would like to have this, his time or his companies, you know, I am here only alone, no one with me, so it's one hand. And that is only to work, and that he is a great searcher of the plasma science, and I congratulate Giani for everything he does, and the team he created in Petrila. And that is wonderful, it is very complimentary. Thank you both. Thank you both. Trabajando regala muchos. Uno que busca, uno que trabaja, experiencia, mejor que uno que busca. Busca y experimenta. cactuso. Dan says so from Romania also, that one has more time for something, and the other for searching. But anyway we are on the same path of evolution. Our most important. Y así como es su costumbre de decir gracias a nosotros, todos, estamos participando, estamos construyendo todos juntos ese famoso One Planet, nos llevará muy lejos, porque ya saben que se ha firmado una paz en Irán con los Estados Unidos, de una manera, o sea que ya no habrá esos problemas. El otro día el señor Keyes estaba tan contento que decía saquen las botellas de champaño, vamos a festejarlo. Y bueno, estamos sintiendo que es lo que está pasando. Los que están más prisioneros del sistema, como los países europeos, sobre todo los primeros, bueno, va a haber un poco más de paciencia. Los otros, muchos países sudamericanos que están con problemas también. Bueno, hay otros ya que están saliendo del paso, como Bolivia, por ejemplo. Teníamos un boliviano, no sé qué es la vida de él. Y bueno, cada uno en su lugar realizando cosas, como en Perú. Quería decirles que está nuestra amiga, el Consejo Universal, Azar, tiene un lugar en Perú, no está Alejandro hoy, pero hay lugares ahí que se podían tomar a cargo para poder convertirlos más en enseñanzas, para terapeutas. Le pregunté exactamente dónde había ese lugar y bueno. ¿Cómo? ¿Quién habló? Bueno, no sé quién dijo algo, pero bueno, le voy a preguntar a Azar un poco mejor para ver si alguien desea aprovechar ese lugar. Ya todo hecho en el Amazonas, es en Perú. Bueno, tal vez se pueda recuperar para poder sacarlo adelante. Ya que ella es dentista y está en Nueva York, o sea que no tiene tiempo para ocuparse. El marido habla perfectamente el español, pero bueno, ella no se puede hacer todo en las veces. Es muy activa, es farsi, es iraniana, de origen, y muy cercana a la fundación y muy en la mía con el señor Díaz. ¿Alguien más desea participar? ¿Alguien más desea participar? Bueno, Víctor, si nadie más tiene nada que decir, tal vez podemos cerrar el taller. A menos que nos muestres un poco la wiki, para los que veo que hay unos que son nuevos, para poder mostrarles. Te lo he comentado antes, del equipo que estoy ahora no puedo llegar al wiki. Ah, cierto. Esa será una próxima vez para todos. Waldo tendría que haber estado, tal vez, pero ya saben que él tiene problemas de conexión. Pero nos manda todo y nos tiene informados y están todos los vídeos traducidos al castellano y ya está haciendo una labor muy buena. Aunque no esté aquí, está con nosotros. De todos modos. Y no dejen después de ejercitarse, de afegmentar, de preguntar. Tenemos la página Spanish. O sea, no les va a llegar la información así en los brazos, ¿no? Hay que ir a buscarla. Y eso es bueno para los curiosos, que tienen ganas de aprender. Con Mercedes cuando quiso entrar, y bueno, ella hizo todo y aquí está. Y es así, hay que ir a buscar las informaciones. Porque hay muchas informaciones, hay muchos ámbitos. Yo he deseado también que Doctor Gatto pueda participar, pero bueno, está muy ocupado también. Tom no me contestó. Y bueno, igual les puse el Facebook, la página Facebook, para que puedan mirar y aprender a inspirarse, ¿no? Hay algo que según yo les va a tocar el corazón o la curiosidad o el alma para poder ir más adelante. Y sobre todo escuchen una vez más y otra vez más los talleres, que tienen todo traducido ahora. O sea, como dijo el señor Keshe, ya todo fue dado. Ahora solamente hay que ir más en profundidad y entender cada frase, cada idea, bien que muchas veces no es nuestro ámbito. Ya saben que también que estaremos, bueno, no habrá más privados el año que viene. Y estaremos divididos en tres grupos. El grupo más técnico, el grupo del alma. Y no entendí bien, me hubiera gustado que John me lo explique entre los controladores. Pero bueno, sea como sea, cada uno tiene que encontrar su posición, entender con su alma para qué está hecho, cuál es nuestra, entre comillas, misión en esta tierra. O sea, qué es lo que deseamos hacer, cuál es nuestra fibra creadora, en qué ámbito, porque hay varios. Y bueno, seguirla. No tratar de entenderlo todo, porque tal vez no se pueda entender todo ahora y llevará su tiempo. Y bueno, lo más importante es continuar y no aflojar. Porque muchas veces, como decía el señor Keshe hoy, la gente va, y eso está bien en el 174, decía que mucha gente pasa por la fundación, no aprofundiza y se va porque no lo introdujo interesante y muchos critican y esto y lo otro. Entonces, bueno, eso es una actitud de arrogancia, ¿no? Que no hay que discutir si a alguien no le gusta. No es cuestión que le guste o no. Es cuestión que sienta algo o no. Pero si no lo siente en este momento, bueno, tampoco hay que criticar. Es cierto que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas que no son correctas. Y lo importante es de ser correcto con lo que uno hace, tomar conciencia de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y luego, bueno, permitir que otros lo hagan diferentemente. Igual, no es una competición. Estamos todos juntos. Somos todos una alma, ya que nuestras almas están todas conectadas. Y bueno, estamos elevándonos juntos. Y de criticar al otro nunca sirve a nada. Y ahora veo que el señor Peche ha estabilizado muchísimo la situación. Ya no hay los problemas de antes. En una fundación nunca ha sido simple de progresar. Y bueno, pero yo pienso que aquí ahora estamos en lindos grupos con gente respetuosa, que sabe hablar, que sabe explicar, que pregunta, que está presente. Y eso es lo más importante. Porque lo más importante es después aplicarla en su vida. Esa es la llave para abrir la puerta para todo lo que desean. Si alguien más quiere participar adelante, si no, tal vez, listo, sería el momento de cerrar este taller y esperar que la próxima vez haya más. Sí, tenía que decir algo. Adelante, Yanis. Mario Sparasky ha hecho una propuesta para todos los grupos que hacen parte de la fundación o no están en la fundación. Son asociaciones, grupos diferentes, grupos libres, equipos, como es el equipo de Petrina, un encuentro. Y Ursula sabe quién es. Mario Sparasky es el representante del Concilio Universal de la Humanidad. Es maravilloso que ha hecho. Mario Sparasky ha venido con una propuesta para encontrarnos sin pensar que yo hago parte de una cosa, el otro de otra. Y nos hemos juntado hablando unas horas y hemos decidido encontrarnos una vez al mes de todos los grupos, sin importancia de qué grupo, de qué asociación, fundación o mil cosas más. Solo compartir, hablar entre nosotros, decir, mira, compartir, mira, hemos logrado eso, experimentado la tecnología. Y esto es maravilloso. Y esto es maravilloso. Se ha hecho, y por favor, de hoy en adelante, Ursula, si puedes renunciar a decir los rumanos y decir de zona de Rumanía, porque nadie es rumano en un planeta. Y perdóname por eso, ya sabes que soy planetario y algo más. Lo que quiero decir es que hemos logrado juntarnos todos, pasar de los orgullos y las cosas. Y estamos haciendo algo que hace parte del universo. No importa qué lengua hablas, qué asociaciones tienes, lo que haces. Estamos haciendo juntarnos. En la actitud de somos un planeta, una raza, una nación. Y si se puede lograr eso en lo que se llama la humanidad, es maravilloso. Porque he visto, he vivido, en cada país hay muchos grupos. Aquí hemos hecho el primer paso para juntarnos. No importa. No importa lo de la fisicalidad. Que tú haces parte de eso, de eso, de eso. No importa eso. Lo que podemos hacer juntos, eso es importante. Porque ya no es para nosotros. Rumanía no es un país que está, digamos, más arriba de los otros. Porque si podemos solo pensar en eso, en un planeta, es casi como puedes decir que el rígado es más importante como el corazón. No. Estamos juntos. Somos juntos. Somos una unidad. Y hay que, hay que hacerlo. Y lo que ha hecho Mario Sparasky es maravilloso. Porque hemos hablado todos, bueno, todos. algunos que han tenido el coraje de exprimirse. Hemos logrado hablar otra vez, o por lo menos al principio una vez al mes. Todos los grupos de buscadores, todos los grupos que quieren la paz, que son paz. Y creo que eso pasa también porque nos juntamos en el Oasis Provence. Pasa porque el Señor que ya ha dicho, la paz es lo que somos. No importa, no hay uno más arriba, otro más abajo. Yo creo que juntos podemos lograr todo lo que queremos. Cada uno por su mismo, sí, que puede lograr cualquier cosa. Pero juntos, un planeta. Y un planeta es nuestra madre. Es el alma que me ha hecho vivir en ese mundo maravilloso. Yo creo que eso es. Y es mi deseo. Y creo que es el deseo de muchos. De vosotros, de nosotros todos. Y he comprendido y como dice, llamar gracias a nosotros. Y gracias a nosotros. Gracias a todos los participantes. Y también cuando yo digo los romanos, como diría los argentinos, o los bolivianos, o los peruanos. O sea, no es sin ninguna connotación de lo que sea. Pero es cierto que en cuanto a lo que sucedió aquí en el Oasis Provence, bueno, fue la comitiva de Rumanía que ha dado el primer paso, ¿no? Para sembrar un nuevo oasis. Y fue exactamente lo que pasó. Trajeron dos mil semillas y sobre todo el conocimiento. Porque tú, Yanni, ya estabas, bueno, hace poco que estabas en la fundación, pero tienes más de 25 años de experiencia, ¿no? En la nutrición. O sea, tú has juntado simplemente el plasma a tu talento. Como cada uno. Como Josti lo hace con la agricultura. Como Chesky lo hace con la agricultura. Y cada uno en su ámbito. Y eso es lo más importante. Y todo lo que has dicho realmente es tal cual. O sea, la paz es lo más importante. La intención. Y todo comienza del interior. De la individualidad. Con la cual, luego, uno puede ser fuerte para poder sembrar otras personas. Otras conciencias. Para poder inspirar a los otros. Pero para eso tenemos que estar en paz. Y en esta alegría que estamos realizando todos juntos. De poder progresar en nuestro ámbito. En nuestro país. Y en nuestra salud. Y en nuestra salud. Bueno, muchas gracias, Yanni. Yo estoy presente. Ya tenéis uno. De Mallorca. No de España, ¿eh? De Mallorca. No de España, ¿eh? María, me agradezco mucho y gracias por tu voz. Mi mamá. Vale, vale, vale. Yo soy Montiuso. La hacéis mamá a todos. A mí no me gusta que le digáis mamá. Porque la hacéis más mayor. No, es que soy mayor. ¿Tú eres mayor? Claro, soy mayor. Tengo mucha experiencia. ¿A que sí? Vale. Tengo muchos años. Pero... Yo estoy al servicio de todos los que necesitan decirme mamá o amigo, compañero, lo que sea. Tengo las necesidades de cada uno. Tengo que dar un beso de parte de... Sí. Ah, vale. Pero tienes que decir... Mua. Bueno. Muy... Muy bien. Muy bien. Es que se oye mal, ¿eh? Sí. Lo que digo que muy bien, Víctor, has cumplido. Ya. Suelo cumplir, ¿eh? Me ha gustado... Me ha gustado mucho escuchar a María también, ¿no? Es muy... Es muy... La otra vez también que te escuché, María, eres muy tierna, eres muy cercana. Ya. Bueno. María es un ser estupendo y lo que pasa es que a veces se puede confundir esa capacidad de dar amor y ternura con mamá, ¿no? Con lo que es una madre. Pero, bueno, es un ser estupendo y que se está estupendamente a su lado. Un beso. Un beso. Te quiero. Y a ti, guapísimo. Ya os mandaremos el jamón. Es la verdad, solamente es la verdad. Me gustaría mucho que este grupo experimentáramos y que toda la negatividad se fuera. Yo creo que todos hemos experimentado que lo final de todo es estar en armonía y aprender de todos y aceptar a todos, ¿no? Y os quiero mucho y un abrazo. Bueno, yo voy a cerrar el taller, que es lo que me ha mandado, pero no sé cómo. John, ¿estás ahí? Es que yo no me sale la pantalla esa de cerrarlo. Pues, eres solo co-host. Solo el host puede cerrar. Ah, solo soy co-host. Es que yo le digo, hazme algo, porque tantas palabras hay inglesas. Hombre, mi portero o el que tiene la llave. Pero esas frases... O sea que yo no puedo cerrar. Justamente, esa es la cuestión. Eso tienen que arreglarlo con ustedes, con Flins, por favor, porque te iba a dar las llaves a ti. O sea, por ahora es Álvaro, pero como Álvaro no aparece, ya dijo que iba a aparecer, tal vez. Pero bueno, mientras que toma la decisión concreta, es que te pasa a ti esa segunda llave para abrir el Zoom. Pero, de todos modos, lo que se puede hacer es cerrarlo y, bueno, después John, cuando tendrá un minuto, cierra definitivamente. Pues nada, nos despedimos. Ha sido un placer. Y hasta el miércoles. Hasta el miércoles a todos. Muchas gracias y quiero más. Gracias a todos. Un beso. Muchas gracias. Thank you, Gerard. Gracias. 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 Gracias.